Una vez más, amigas y amigos de Pinceladas y Comentarios. En el día de hoy, 24 de abril, fecha histórica para la República Dominicana, amanece militarizado con cientos de efectivos del Ejército Nacional, la zona del Cibao, República Dominicana, San Francisco, Santiago, entre otras zonas, donde las protestas, las huelgas, sí se dan a más. Entendemos que el llamado a huelga es un derecho que tiene todo ciudadano, pero siempre y cuando se haga en el marco de la prudencia y la protesta sin desorden. No importa el gobierno que haya, no importa el gobierno que venga, el derecho a protesta pacífica es un derecho del ser humano, es un derecho ciudadano establecido por la Constitución. ¿Y por qué le decimos que es una fecha histórica? 24 de abril del año 1965. Es en Dominicana cuando se celebra la Revolución de Abril del 1965. La Guerra de Abril, también conocida como Revolución de Abril del 1965, o simplemente la Revolución, tuvo lugar entre el 24 de abril y el 3 de septiembre del año 1965. Inició cuando un grupo de militares civiles derrocaron al constitucionalmente electo Juan Bosch, presidente de la República. El golpe de Estado llevó al general El Díaz Wessing a organizar militares leales al presidente Ronald Reed Cabral, que conformó el segundo triunvirato, iniciando una campaña contra los que así llamaron llamados rebeldes constitucionalistas. Alegaciones de desviaciones comunistas conllevaron a una intervención estadounidense en el conflicto, que después se transformó en una ocupación de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en el país. Más tarde, el mismo año, las tropas internacionales se retiraron del país. Se realizaron elecciones democráticas en el año 1966, la cual es cuando el expresidente y fenecido Joaquín Balaguer alcanza por primera vez la presidencia a la República Dominicana. 1966. Suscríbete, pinceladas y comentario. Dale like y comparte. Muchas gracias.